Pero la verdad que bastante conforme con la gente, la gente se acerca no solamente a lo que es cuestión salud, sino también por ahí a hablar un poco del barrio, plantear problemáticas o sugerir situaciones a las que se le podría ir ayudando llegado al gobierno. Bien, ahora nos desplazamos un poquito más, pero la idea es mañana en la vecina de Tarislo López desde las 15 horas. Desde las 15. Vamos a hablar con Gabriel. Gabriel lo tuvimos en algunas oportunidades aquí en nuestros estudios, es un gusto. Gabriel es licenciado en Ciencias Políticas y de alguna manera queremos empezar a descubrir un poco más a las personas que están como precandidatas. ¿Qué mejor que una autodefinición? ¿Quién es Gabriel Otazo, Gabriel? Hola Freddy, buenos días. Bueno, la verdad que a mí me cuesta un poco hablar en tercera persona, pero bueno, yo creo que como hicimos en alguna oportunidad en un TikTok ahí dándonos a conocer un poco con la gente, Gabriel Otazo es un pibe que estudió Ciencia Política, que está formado, que ha trabajado tanto en el Consejo de Santa Fe, en el Senado de la provincia, que tiene experiencia en términos del área legislativa y bueno, es una persona bastante apasionada por la tarea legislativa, digamos, es lo que más me gusta hacer en la actualidad. ¿Estás radicado acá hace mucho tiempo? Sí, vivo en San Carlos hace seis años, la verdad que bueno, me trajo el amor a esta ciudad y bueno, me enamoré de esta ciudad y la verdad bueno, desde que vine a vivir acá a San Carlos siempre estuve preocupado, digamos, por mejorar un poco la calidad de vida. Si bien es una ciudad que no tiene problemas en términos estructurales, pero sí creo que es una ciudad que hace falta mucha intervención y sobre todo mucho diálogo entre el Consejo y el municipio, que es algo que proponemos con Claudio, que se puedan restablecer ese diálogo y que se pueda dar como más visibilidad a la tarea legislativa del Consejo. ¿Alternativas en San Carlos tiene mujeres y hombres que son de diferentes signos políticos? Hay radicales, hay socialistas, ¿tenés una orientación política de antemano de integrar alternativas? Sí, yo trabajé mucho tiempo con el socialismo, he trabajado en el Consejo, digamos, tengo experiencia, después en el Senado, bueno, actualmente yo asesoro a comunas, a municipios, a sindicatos de diferentes ideologías partidarias, bueno, porque es una cuestión también de ética profesional, creo que la subjetividad política no debe intervenir, digamos, para mi ejercicio profesional, pero bueno, yo comparto más la ideología progresista y de cambio, más que una ideología particular. Yo no estoy afiliado a ningún, digamos, antes, a ningún partido político, pero sí hemos apoyado esas ideas de progreso que tenemos, tanto a nivel provincial como nacional. Bien, ¿qué te atrajo de alternativa? Alternativa, yo creo, en primer lugar, cuando Claudio se acercó a hablar, me acuerdo que estábamos allá en la localidad de San Agustín, bueno, en primer lugar, Claudio es mi médico, es mi médico personal y también de la familia, nos une, digamos, esa ocupación también que tiene por la medicina, porque yo también, digamos, participo en una ONG, que también se ocupa de la promoción de derechos de salud, y eso es algo que nos une, tanto, bueno, la política y la medicina, creo que es algo que van, sobre todo, de la mano. Y alternativa, la verdad que me gustó el trabajo en equipo, la calidad de personas que hay, y sobre todo mi decisión de encabezar en la lista fue una decisión democrática, en donde los compañeros y compañeras levantaron la mano para que yo sea, encabece la lista, y sobre todo, bueno, eso me pareció como que ese era mi lugar para mí para estar. Yo creo que las decisiones tomadas de forma democrática es lo que tiene que tener y caracterizar a cualquier partido político. Claudio, hace muy poquito publicábamos en La Voz de la Región una carta pública sobre, bueno, esta intención de ser candidato a intendente, y cómo se conjuga con la cuestión política, con la cuestión de medicina, la medicina privada que ejercés. Exactamente. ¿Te imaginas siendo intendente y siguiendo, continuando como médico, o una cosa quita la otra? Sí, bueno, esta carta que mandamos a los medios surgió a raíz de versiones que decían, falaces obviamente, que decían que yo iba a dejar el consultorio, que iba a dejar de atender PAMI, hasta hubo preguntas de decir si era cierto que se cerraba el sanatorio, o sea, si la clínica se cerraba, o sea, es inviable porque la clínica no tiene nada que ver, son socios, somos 8 socios, que alquilamos esa clínica, o sea, nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, primero y principal surgió como para mis pacientes particularmente, aclararle la situación. Dado por ahí tanto ruido, decidimos que podía hacerlo amplio. Muy contento porque recibí mensajes de WhatsApp de gente que no son pacientes míos y que se interiorizaron en esto. Yo hace 8 años que estoy haciendo política y medicina, me hago mi tiempo para las dos cosas, yo creo que voy a poder seguir haciéndolo tranquilamente porque tengo un equipo muy sólido, muy formado, en todas las áreas en donde me va a acompañar y va a estar cabeza a cabeza o hombro a hombro conmigo, digamos. También quiero aclarar que llegado el momento voy a licenciar mi cargo como médico director del San Cuadro de Matilde, para que obviamente no haya incompatibilidad por la cantidad de horas que me va a implicar eso. O sea, lo vengo haciendo hace 8 años y creo que con el equipo que tengo voy a poder hacer las dos cosas. Y bueno, obviamente decirle a mis pacientes que el consultorio no lo voy a dejar. Es decir que si sos intendente de la ciudad, vas a continuar ejerciendo la medicina, vas a continuar atendiendo a la gente del PAMI en particular, que sabemos que sos muy querido en ese sector. Y te dan, digamos, más allá de que se conforma equipo de trabajos, ¿hay tiempo para hacer las dos cosas? Yo estoy convencido que sí, lo vengo haciendo ahora. Este último tiempo venimos yendo a instituciones, hablando con la gente, vamos a los barrios y me hago el tiempo para todo. Obviamente creo que mi familia es la que está soportando un poquitito todo el trajín este, porque está en tercer plano últimamente, pero bueno, tengo que agradecer también. ¿Y por qué crees que surgieron esos rumores, esos comentarios? ¿Fueron maliciosos? ¿Fueron malintencionados? Yo creo que sí, obviamente que fueron malintencionados, porque yo en ningún momento y siempre desde el principio apunté a que iba a cumplir con las dos cosas. Como lo vengo haciendo hace, desde el 2015, que vengo haciendo política y medicina. Creo que a partir de diciembre voy a tener quizás algo menos, que es lo que me está llevando también muchas horas, es el San Juan Matilde, digamos. Eso yo lo cubriría con la municipalidad. ¿Tiene un abanico de personalidades políticas que respaldan alternativas, que son muy disímiles? Yo la vez pasada, debo confesar que me sentí bastante sorprendido, porque lo vi a Barletta, que Mario es un hombre, digamos, más conservador dentro del radicalismo, y estaba Palo, que es Palo Oliver, es un radical absolutamente progresista, que rompe un poco las estructuras convencionales. Estaba Balagué, que es una mujer del socialismo, que está con Delfrade, digamos, también con cuestiones progresistas, y estaba Dionisio Escarpín, que es un hombre más conservador dentro también de la estructura. ¿Cómo se hace para esa amalgama de que esas personas viadas están tan disímiles, tan distintas, que los apoyen? Yo creo que, digamos, que el ejercicio de la... En algún momento estuvieron juntos, digamos, el núcleo de lo que fue en primera instancia el radicalismo, en unión con el socialismo, pero creo que la política no tiene que entenderse en términos de amigo-enemigo, como creo que en esta ciudad generalmente se está acostumbrado, sino creo que hay que tener en cuenta la convivencia democrática entre partidos, y eso es lo que propone Alternativa San Carlino, en que no importa, digamos, la ideología política que uno tenga, pero sí, digamos, valoramos mucho justamente los valores de democracia, de participación, de responsabilidad y de ética política, digamos. Creo que eso es lo que nos une, lo que nos une, digamos, como partido, más allá, digamos, que uno venga desde el socialismo, más del radicalismo, y eso creo que nos identifica como partido. Está muy bien. Bueno, los vamos a tener aquí la semana próxima, la siguiente, la otra, porque esto es una pequeña presentación, ya estuvimos hablando en reiteradas oportunidades, estamos difundiendo en la voz de la región algunas propuestas suyas, pero ya la semana que viene vamos a hablar de propuestas concretas, porque me parece que está bueno empezar a debatir más allá de nombres o de partidos, empezar a debatir ideas, no debemos perder de vista que la ciudad, en definitiva, estamos votando a personas que van a llevar ideas, más allá de si nos gusta tal o cual, o nos parece más agradable o menos agradable, está bueno que conozcamos qué hay detrás del candidato, qué ideas van a presentar, o en el consejo, o en el... Con relación a eso, Frey, te queríamos contar también que nosotros tenemos un plan de gobierno, que en la presentación, bueno, dijimos algunos lineamientos, pero próximamente vamos a estar, bueno, por redes sociales un poco difundiendo, es la idea, y bueno, la semana que viene acá en este programa. Bien, y reentramos en la carpa saludable mañana, sábado. Exactamente, y darte también la primicia a vos y a toda tu audiencia, de que el martes 27 a las 19 horas en el sindicato de Estía va a venir la doctora Andrea Uboldi, que es infectóloga, pediatra, y fue ministra de salud en el gobierno anterior, va a venir a dar una charla dado el brote de meningitis que están produciéndose en el país y en la provincia, entonces va a venir por ahí a aclarar un poquitito dudas, la invitación va a estar abierta a todo lo que es escuelas, jardines de infantes, los jardines privados, todo lo que es personal de salud del hospital, pediatra va a estar abierta para que vengan a esa charla. Es una mujer absolutamente reconocida, no solo desde la medicina, sino desde la función pública y toda una tarea vinculada a la salud pública, que tiene mucho compromiso. Incluso este gobierno actual, cuando empezó el problema de la pandemia, la volvieron a convocar. Fue asesora, fue asesora.